Ajá, oye, regreso, el rapero más bélico, yo soy Jace Gorex, el de Flow Blindado Desde México cabrón, J-Clash y los controles, cocinando, pura droga auditiva Un elemento que es bien bragado, esta canción es para mi hermano Nunca se ha rajado, siempre resaltando, esto se merece por todo su trabajo Ha detonado y ha andado en peloteras, siempre bien pendiente para dar pelea Te mereces esto por toda tu carrera, bendiciones para ti, sea donde sea Un elemento de las filas policiales, de sangre azul por donde se pare Desde su infancia, él ya lo veía, que quiere ser de grande Un policía, pues le gustaba eso de las armas para hacer el bien Eso lo aclaraba, quiero proteger a toda la gente De la gente mala, de los delincuentes A sus 18 años fue a la capital, pues tenía un sueño que debía realizar Al tiempo lo logró, nunca se desistió, sentía una calma, una satisfacción Un sueño realizado, una meta cumplida, sabía lo que quería y que lo lograría Hoy en día, pronto se jubila, estoy agradecido por todo en la vida Un elemento que es bien bragado, esta canción es para mi hermano Nunca se ha rajado, siempre resaltando, esto se merece por todo su trabajo Ha detonado y ha andado en peloteras, siempre bien pendiente para dar pelea Te mereces esto por toda tu carrera, bendiciones para ti, sea donde sea Como todo hombre tiene una gran pasión, fue banda de guerra, tocaba el tambor Todo lo que quiso, siempre lo cumplió, las veces que caía, él se levantó Cambiando de tema, volvó a lo chingón, ha subido a operativa, puro jale mamalón Listo para el cateo, para el operativo, varias corporaciones, un mismo objetivo Estuvo desplegado, siempre en el peligro, más de una vez vio caer al enemigo También a compañeros, vaya que dolía, pero así es este jale, todo lo sabía Caminas con la muerte, a cada segundo, vas a un pilar de todo este mundo Bendiciones para ti, por donde te encuentres, siempre viene alerta, llévalo presente Un elemento que es bien bragado, esta canción es para mi hermano Nunca se ha rajado, siempre resaltando, esto se merece por todo su trabajo Ha detonado y ha andado en peloteras, siempre bien pendiente para dar pelea Te mereces esto por toda tu carrera, bendiciones para ti, sea donde sea Un elemento que es bien bragado, esta canción es para mi hermano Nunca se ha rajado, siempre resaltando, esto se merece por todo su trabajo Un saludo pa'l viejón, para el cholo, para el negro, para el mono, el peguín, el chali, al arjón ruiz Y para toda la familia, esto es una dedicación para su hermano, Isaías Díaz Montejo De parte de Andrés Alberto, que los quiere un montón, que anda fumando del otro lado Yo soy Asegorex, el del flow, blindado ¿Desde dónde? Desde México, cabrón ¡Cambio! ¡Cambio! Gracias por ver el video.